Un podcast es una emisión de radio que puede ser escuchada o descargada a su dispositivo móvil, celular, iPad o tablet. Esto es Arquitectura para Aliens, el podcast. Hoy en Arquitectura para Aliens, vida y obra de Remculas. Hola amigos de Arquitectura para Aliens, el podcast. Bienvenidos a esta nueva sesión, la primera de muchas que estaremos haciendo a través de este año. Gracias por su sintonía. Buenos días, buenas tardes y buenas noches donde nos estén escuchando. Este podcast es una extensión de nuestro canal de YouTube Arquitectura para Aliens. Yo soy Eduardo Uceche, bienvenidos a este programa de vida y obra en donde estaremos hablando acerca de Remculas y de muchos otros arquitectos durante cada uno de los capítulos en los que estemos en contacto. Arquitectura para Aliens es un proyecto realizado por un colectivo en el que desarrollamos contenido de valor para estudiantes y apasionados de la arquitectura. Bienvenidos. Bueno, vamos a entrar en materia. Remculas. Remculas nació el 17 de noviembre de 1944 en Rotterdam. Hasta los 12 años vivió en Jakarta, Indonesia. El país se acababa de independizar y Culas vivía como si fuera indonesio. Su padre era un destacado periodista, novelista y guionista amigo de su carne, el primer presidente de Indonesia. Este periodo, en un lugar tan exótico como Indonesia, junto con la guerra y la posguerra en Holanda, marcarían su futuro. A su regreso, a Holanda, Culas frecuentó las exposiciones del Museo Stedelijk de Arte Moderno, dirigido en aquella etapa por Willem Sandberg. Y también se aficionó al cine, principalmente de Pierre Paolo Pasolini y Michelangeli Antonioni. Culas decidió estudiar periodismo como su padre y durante un tiempo estuvo trabajando en el periódico Haxe Post de Amsterdam. Su interés por el cine le llevó a realizar algunos guiones. Después de su etapa como periodista, decidió estudiar arquitectura como su abuelo. Se trasladó a Londres, donde ingresó en la Architectural Association. Arquitectura para Allianz, el podcast. En 1975, regresó a Europa. Decidió fundar, junto con tres socios, Elia y Zoe St. Helis, y más del hombre de Sendor, la Office for Metropolitan Architecture, OMA. Un estudio cuyo objetivo era definir los nuevos tipos de relaciones entre la arquitectura y la situación cultural contemporánea. En 1978, decidió abrir otro despacho en Rotterdam, centralizándose aquí todas las actividades de OMA. Al mismo tiempo, creó la Fundación Grostad, para coordinar las actividades culturales de OMA. Hoy, OMA se ha convertido en una destacada firma internacional. Esta firma tiene oficinas en Europa, en América del Norte y en Asia.